Estas son las primeras imágenes en movimiento de Kate Middleton saliendo de hacer unas compras con el príncipe de Gales en una tienda de productos ecológicos cerca de su casa. Las grabó un vecino que vive cerca y se encontró así con la princesa. ¿Qué pasa con Kate o qué nos pasa a nosotros con Kate? A partir de ahora en los próximos minutos vamos no a analizar las distintas teorías de la conspiración que hay sobre este asunto, sino cómo se crea esta crisis de comunicación, por qué pasa, qué consecuencias tiene, por qué no se ha evitado. En definitiva, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los que nos seguís en directo desde el canal de televisión del país, los que conectáis a través de la web del periódico de Cadena Ser o desde el Half Post. Hechos, hechos, además de ese vídeo hay básicamente dos. Uno es el comunicado del Palacio de Kensington de enero cuando comunican que la operación abdominal de la princesa ha salido bien y que probablemente reapareciera públicamente después de las vacaciones de Semana Santa de los niños, que eso sería el 17 de abril. Bueno, eso quedó ahí, pero después hubo un segundo hecho, una foto de la familia hecha por la propia Kate Middleton, donde poco después de publicarla reconoció que ella misma la había retocado. Bueno, y a partir de ahí se ha montado todo lo que ya sabéis y en donde estamos también nosotros ahora. Lo último es que el propio Palacio de Kensington parece que adelantaría esa primera aparición de Kate Middleton al 31 de marzo, coincidiendo con el domingo de resurrección de la religión cristiana, y que hay también tres personas del hospital en el que estuvo ingresada Kate Middleton que están siendo investigados por intentar acceder a su historial médico, y esto todo lo cuenta Rafa de Miguel en las crónicas que está escribiendo desde allí, incluyendo la última en la que también dice que la iglesia, el gobierno, están pidiendo todos, Rafa, que dejen en paz ya a la princesa. ¿Qué tal, Carlos? Se ha convertido casi en un asunto de Estado. Tenemos al primado de la iglesia anglicana, Justin Welby, el arzobispo de Canterbury, definiendo todo lo que ocurre como un montón de cotilleos de vieja, cotilleos de pueblo, pasados ya de moda, y reclamando que se respete la privacidad de la princesa de Gales. Tenemos al líder de la oposición laborista pidiendo también como persona y no como político que la dejen respirar, que la dejen en paz, y el propio gobierno indignado ante el hecho de que tres personas al menos hayan intentado husmear en el historial médico de Kate Middleton cuando estaba en la London Clinic y diciendo que se va a abrir una investigación al respecto. Un asunto que, como te digo, empieza a tener tintes de asunto de Estado. Pero ¿cómo se genera desde el principio todo esto, Rafa? ¿Por qué ese silencio tan rígido sobre lo que le puede haber pasado o no haber pasado a Kate Middleton, sabiendo que todo esto estaba escalando de la manera que está escalando? Yo creo que ha sido básicamente un error de comunicación, que tiene sus orígenes en una doble función en estos momentos, en el palacio de Buckingham y en el palacio de Kensington, que es desde donde se lleva la comunicación y la estrategia de los príncipes de Gales. Hubo un tiempo no muy lejano en que todas las decisiones de comunicación y de estrategia pasaban por un único equipo, por una única persona que tenía que darle el visto bueno, y luego, además, esa persona tenía que presentar la decisión final, entonces a la reina, ahora al rey. Todo eso ha cambiado mucho. Los príncipes de Gales han decidido que querían modernizar su imagen y tener su propio equipo de comunicación. En los últimos meses, además, ha habido cambios. Hace apenas un mes que se ha incorporado el nuevo secretario privado de la princesa de Gales, Kate Middleton, el teniente coronel Tom White, que en principio es el responsable de toda esa estrategia de comunicación. Así que ha sido un desastre. Lo que decía un comunicado claro explicando una operación de cirugía abdominal realizada a mediados de enero, una convalescencia en el hospital de 10 a 14 días y un periodo de reposo hasta aproximadamente el 17 de abril, hasta que terminara la Pascua, se ha traducido en una ausencia total de comunicación, un vacío comunicativo que ha alimentado todas las teorías de la conspiración en las redes sociales, porque a nadie se le ha ocurrido la posibilidad de ir dosificando una serie de informaciones para poder calmar la insaciable curiosidad que existe respecto a Kate Middleton. Hay una cosa curiosa, Rafa, estamos viendo las imágenes de Kate Middleton saliendo de esa tienda de alimentación y ese mismo día el príncipe Carlos III tenía una audiencia en el palacio de Buckingham donde no había ningún problema en emitir estas fotografías perfectamente nítidas, perfectamente auténticas de la actividad del rey, que por otra parte también está enfermo y también tiene cáncer y tampoco se conocen todos los detalles de su enfermedad. ¿Cómo explicar esta especie de doble forma de comunicar las cosas dentro de una institución que al final es la misma? Bueno, yo creo que hay una doble explicación que tiene su lógica política o su lógica constitucional, pero que desde luego es un desastre comunicativo. Evidentemente el rey es el jefe de Estado y como tal tiene una obligación de transparencia respecto a su salud mucho mayor que la obligación que tiene Kate Middleton, que es la esposa del heredero de la corona de Guillermo de Inglaterra y que todos los medios británicos en general admiten que tiene perfecto derecho a la privacidad y perfecto derecho a guardarse para sí su historial médico o la enfermedad que en estos momentos está desde la que está intentando recuperarse. Pero tú lo has dicho bien, mientras no sabemos exactamente qué tipo de cáncer tiene Carlos III, no sabemos ni siquiera a qué tipo de tratamiento está siendo sometido, el equipo de comunicación del Palacio de Buckingham, sin embargo, ha tenido una estrategia brillante. Primero, ha comunicado a todo el mundo que el rey tenía cáncer. Hubo reyes anteriores, como por ejemplo el padre de Isabel II, que llegó a morir de cáncer de pulmón sin que los médicos le dijeran a él mismo que tenía ese cáncer de pulmón. Es decir, había mucha reserva respecto a las cuestiones de salud de los monarcas. Carlos III, sin embargo, ha dado una imagen de cierta transparencia al comunicar a todos los británicos que tenía cáncer y que iba a someterse a un tratamiento que probablemente será un tratamiento de quimioterapia y que, por tanto, iba a desaparecer de la escena pública durante un tiempo, pero no iba a renunciar a sus labores de jefe de Estado y a los asuntos de Estado. Y todo este tiempo nos han ido dosificando una serie de vídeos, una serie de imágenes en las que le hemos visto trabajar con cierta normalidad. Eso ha conseguido templar perfectamente los ánimos de los medios que en ningún momento se cuestionan nada respecto a Carlos III y, como digo, sigue sin aclarar de qué tipo de cáncer está siendo tratado. Y luego tenemos la situación completamente contraria de Kate Middleton. Comunica al principio que va a ser operada, pide respeto a su privacidad y a partir de ahí crea un vacío informativo muy mal gestionado que hace que, aunque no tenga probablemente la misma obligación que el monarca de explicar cuál es su estado de salud, haya creado un estado de nervios y de confabulación y de especulación constante en los medios y en las redes sociales que ha jugado completamente en su contra. Hay una cosa también curiosa, hablando ayer contigo, además, para preparar un poco esta entrevista, te preguntaba cómo está reaccionando el pueblo ertiánico ante todo esto, qué efecto está teniendo en la corona. Y me indicabas tú fijarnos en las encuestas de YouGov y aquí es verdad que si miras el porcentaje de personas en la raya rosa, la que está por encima, es justamente la que dice a la gente que le parece que la monarquía es buena para Inglaterra, sigue siendo un porcentaje muy alto, el 51%, y es verdad que crece un poco los que creen que no es buena, pero aún así mayoritariamente, es verdad que luego, a ver, cambia mucho cuando vamos por edades, por edades es verdad que la gente más joven tiene una indiferencia absoluta sobre lo que es la monarquía, mientras que la gente más mayor es la que tiene un apoyo mucho más sólido a lo que es la monarquía británica. Pero aún así hay un 50% que les parece que es buena para Inglaterra. ¿Hasta qué punto esto está afectando realmente a la institución como monarquía dentro del Reino Unido, Rafa? Bueno, yo creo que a la institución y a la solidez de la institución no le está afectando realmente. La casa real británica, la familia Windsor, pasa yo creo que de un modo cíclico por crisis de credibilidad y por crisis en las que se ven más cuestionados por los medios. Recordemos el famoso anus orribilis de Isabel II en 1992, con toda la crisis de Lady Di y su separación del entonces príncipe de Gales. Este asunto es verdad que es un asunto delicado, que ha provocado una cierta crisis de credibilidad, porque en cada crisis de las que afectan a la casa real británica, hay que tener en cuenta el contexto. El contexto de las crisis de Lady Di, por ejemplo, tienen que ver con unos tabloides que de repente dejan de respetar, como se había respetado en ese momento, la privacidad y los asuntos internos de la casa de los Windsor, y empiezan a airear de todo. Airean el beso de Lady Di, por ejemplo, con Dodi Alfayer, airean al amante de Sarah Ferguson lamiándole el dedo gordo del pie en un hotel de Centropez. Ya no hay límite. Los tabloides piensan que tienen derecho a entrar hasta la cocina en la privacidad de la casa de los Windsor, y eso corresponde a una época determinada. La crisis del príncipe Andrés, por ejemplo, y sus turbulentas relaciones con el millonario estadounidense pedófilo Jeffrey Einstein, y su propio enfrentamiento y litigio con la entonces joven Virginia Jufre, que la acusó de abusar de ella, eso tiene que ver, es una crisis que sucede en un entorno también muy determinado, que es el entorno del Me Too y el entorno del resurgir de una ola feminista muy fuerte que ya no tolera este tipo de comportamientos. Y lo que nos acaba de ocurrir ahora mismo con Kate Middleton pertenece también a un entorno muy característico, que es el del resurgir de la inteligencia artificial, de las fake news y del cuestionamiento por parte de muchos ciudadanos y muchos medios de algunas fotos que antes no se cuestionaban. En un momento en que las agencias de comunicación están chequeando todas las informaciones y fotos que llegan, por ejemplo, de Ucrania o del conflicto en Israel, pues de repente esta foto trucada, presentada por Kate Middleton, que las propias agencias de comunicación han alertado que no iban a usar, que consideraban manipulada, surge en un momento en el que ya no es tan fácil creerse todo lo que se ve y que todo puede ser puesto en cuestión, como ha ocurrido con el famoso vídeo, por ejemplo, de Kate Middleton y de su esposo caminando por una tienda de productos ecológicos, que pensaban muchos que iban a poder zanjar de una vez por todas la especulación y no la zanjaron en absoluto. Sigue habiendo muchas personas en las redes sociales que cuestionan incluso la identidad de Kate Middleton en ese vídeo. Porque dentro de lo que es la familia real, Rafa, Kate Middleton, ¿qué imagen tiene? ¿Qué imagen proyecta? ¿Es la parte positiva de los royales? ¿Qué repercusión tiene la opinión pública británica? Bueno, Kate Middleton es la joya de la corona. Kate Middleton es el personaje que, curiosamente, cuando empezó su relación sentimental con el príncipe Guillermo, los medios fueron muy duros con ella. Duros con ella, con su hermana, con comentarios absolutamente machistas. Se les conocía, por ejemplo, a las dos como las hermanas Wisteria, las Wisteria sisters. La Wisteria es la glicenia, la floresa que suele trepar en muchas calles de Londres y decían que les llamaban así porque eran bellas, porque olían muy bien y porque eran muy trepadoras. Es decir, eran despiadados con Kate Middleton, pero, sin embargo, ella se asentó, fue lo suficientemente inteligente como para entender cuál era su función o cuál era el nuevo papel que le correspondía y cada vez ha ido ganando más enteros hasta ser a ojos de los más monárquicos, pero también de muchos no tan monárquicos, la mejor imagen o la imagen que proyecta más futuro de la monarquía británica. Hace poco comentaba este asunto con un exmagistrado del Tribunal Supremo como historiador Jonathan Sampion, que es un personaje que conoce muy bien la realidad británica y él insistía una y otra vez en que el verdadero futuro de esta institución, la verdadera solidez en los próximos años de esta institución, se concentrará probablemente en la figura de Kate Middleton y de su esposo Guillermo de Inglaterra. Desde esa perspectiva, todo lo ocurrido ha desatado una crisis de nervios y una cierta angustia en los medios británicos y en la propia familia real porque se estaba cuestionando en estos momentos a uno de los soportes más sólidos de la institución. Y ya por último, Rafa, todos hablamos de esto, todo el mundo habla de esto también en el Reino Unido. ¿Está sirviendo este asunto para tapar otras cosas? ¿Está viniéndole muy bien este asunto al gobierno, a la oposición, para ocultar otros debates que puede haber ahora mismo dentro del país? No, yo no creo que la explicación reside ahí. Es verdad que en un momento terminado uno podría plantearse si tanta atención centrada sobre Kate Middleton no desvía precisamente la atención sobre el jefe del Estado, sobre el rey Carlos III, que es el que realmente tiene un cáncer que no ha explicado todavía qué cáncer es y a qué tipo de tratamiento se le está sometiendo. Es verdad que es tal la obsesión que se tiene a escala planetaria con lo que está pasando con Kate Middleton, que al rey de un momento se le deja respirar. Pero yo no creo que más allá de eso, esto sea algo preparado para tapar nada. Es simplemente que Kate Middleton es una de las mujeres más fotografiadas del mundo. Es una persona cuyo papel principal consiste cada día en mostrarse al público en una serie de actividades, de eventos, de fundaciones, con una ropa determinada, siempre elegida de un modo muy exquisito, fotos cuidadas hasta el mínimo detalle. Y cuando tú creas ese mecanismo continuo de alimentación a los medios sociales de la proyección social de una persona y luego creas un vacío de dos meses, los vacíos tienden a llenarse. Y cuando no se llenan de un modo institucional, se llenan a base de teorías de la conspiración como las que han empezado a surgir en las redes sociales. Una última cosa solamente, Rafa. ¿Tu instinto te dice que dentro de unos meses todo esto será papel mojado y nos habremos olvidado? ¿O esto que está pasando es una crisis de comunicación que pueda tener consecuencias más duraderas, como pudo pasar, por ejemplo, con Lady Di y los paparazzis? Hombre, yo creo que esto va a pasar. Tiendo a pensar que las imágenes que hemos visto en esa tienda granja en la que se veía a Kate Middleton y a su esposo son reales y su aspecto no es del todo malo, tiendo a creer que probablemente a mediados del mes que viene estará ya en condiciones de retomar sus actividades públicas y volverá a surgir con un buen aspecto y eso probablemente acallará muchas de las cosas que se han dicho en los últimos meses. Ahora, hay lecciones que tiene que aprender el Palacio de Kensington y la familia real. Una de ellas es que se acabó la broma de utilizar tus propias cámaras, de hacer tus propias fotos y de distribuirlas alegremente entre los medios. Ellos tienen un fotógrafo fantástico que se llama Andrew Parson, un fotógrafo que ha trabajado incluso con algunos ex primeros ministros. Uno de estos personajes que está constantemente a tu lado cuando lo requieres y quizás unas fotos maravillosas que acuden a los profesionales. Que no haga la tontería como ha hecho en los últimos años sin que nadie se lo tuviera en cuenta, de hacer ellas sus propias fotos, retocarlas con Photoshop y enviarlas a quien la quería enviar o lanzarlas en sus cuentas de las redes sociales. Eso podía valer en un principio, ahora mismo puede jugar en su contra como vuelva a cometer un error como el que cometió. Claro. Rafa de Miguel desde Londres. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues seguimos a la espera a ver qué es lo que puede pasar. Ya decíamos que lo último ha sido que hay tres trabajadores del hospital en el que estuvo ingresada Kate Middleton que están siendo investigados por la posibilidad de intentar acceder a su historial clínico. Esta es la fachada del centro médico donde estuvo ingresada en enero la princesa de Gales sometiéndose a esa operación abdominal de la que se está recuperando y donde el propio Palacio de Kensington anuncia que reaparecerá públicamente probablemente a finales de mes, el 31 de marzo, coincidiendo con el domingo de resurrección de la religión católica, de la religión cristiana. En principio, esa aparición dentro del comunicado estaba prevista para el 17 de abril, es el momento en el que terminan las vacaciones escolares de Semana Santa en el Reino Unido, pero parece que Kensington va a adelantar esa aparición con lo que llaman una especie de retorno suave a la agenda pública a ese 31 de marzo. También, además, este centro médico donde se operó o donde se está tratando el cáncer Carlos III, el rey Carlos III de London Clinic, el objeto del deseo de muchos de los que están intentando descifrar qué es lo que le ha podido pasar a Kate Middleton y también, como decimos, tres trabajadores investigados sobre la posibilidad de poder, de querer acceder al historial clínico de Kate Middleton. Bueno, todo esto, evidentemente, habrá también otra serie de debates que van más allá de la propia teoría de la conspiración. Por ejemplo, una persona como Kate Middleton, la princesa de Gales, tiene derecho a no ser transparente, a, en definitiva, guardar para sí misma todo lo que tenga que ver con su vida privada, a fijar ella misma el límite desde hasta dónde quiere llegar. Bueno, hablamos con María Majabacas y con Luz Sánchez Mellado. Os pregunto a las dos, ¿qué os parece, con todo lo que está pasando, ¿tiene derecho Kate Middleton a no decir que la pasa, María? Yo, desde mi opinión, lo he hablado muchas veces con Luz, en conversaciones privadas de café, yo creo que no tiene derecho a estar callada. Yo creo que en una casa real la salud es una cuestión, decía Rafa de Miguel, es de casi de Estado, no, es de Estado. Una familia real, su trabajo principalmente es la representación. La representación es estar. Y cuando no estás, tienes que aclarar muy bien por qué no estás. Porque, aparte, tú vives, tu supervivencia depende del erario público. Y entonces, al depender del erario público, tienes unas prebendas, una vida privilegiada, pero tienes también unas obligaciones. Y esa obligación es transparencia. Luz. Vamos a ver, yo coincido con la obligación de transparencia. Pero, en este caso, creo que Kate Middleton no es la jefa del Estado. Kate Middleton es la esposa del heredero y madre de los herederos del heredero. En este sentido, creo que la última frontera de la privacidad y la última frontera de la intimidad, que yo defiendo que tienen derecho los miembros de la familia real, es la salud. Los detalles personales y profundamente íntimos de lo que te pasa. Otra cosa es que comparta la opinión de que ha sido un error absoluto de comunicación la difusión de una foto trucada. Yo creo que, a partir de ahí, se desmandó absolutamente el asunto. Pero Kate fue transparente al principio. Dijo que iba a someterse a una cirugía abdominal, sin precisar qué naturaleza. Tampoco el rey Carlos ha precisado la naturaleza de su tumor. Iba a estar ingresada 14 días, que fue en los que estuvo, y que iba a tener una recuperación privada hasta su reaparición pública en tal fecha, el 17 de abril. Hasta ahora se ha seguido escrupulosamente ese calendario. Para mí, esto ha sido alastrado por el error de comunicación de la foto trucada, pero creo y defiendo que, en este caso, una persona que está en el tercer o cuarto lugar de la línea de sucesión al trono y que está pasando por un momento delicado de salud, tiene derecho a la privacidad de sus datos médicos. No hay más que ver, bueno, pues el interés que despierta. A mí sería la primera que me gustaría saber qué le pasa a Kate, pero yo creo que Kate tiene derecho a mantenerlo en la esfera privada. El qué le pasa. Yo, en tanto que es un miembro de la familia real, es, como tú decías, la madre del heredero, pero además es la que será futura reina, y puede ser que no mucho tiempo, por las circunstancias que todo el mundo puede imaginar. Evidentemente, si eres la reina consorte, en un momento dado, ahora princesa llamada a ser reina, yo creo que tu salud sí es un tema de Estado. No quiero decir que digas hasta el límite qué es lo que te pasa. Yo creo que al principio, con cirugía abdominal planificada, yo creo que estaba todo listo, sí, resuelto. Ahí estoy contigo. Pero llega un momento en que pasa el tiempo y no se sabe nada. Yo voy a poner una comparativa de un poco como las casas reales, pero, por ejemplo, recientemente también hemos tenido un problema de salud con el rey de Noruega. Bueno, hay más datos. Dicen, está de vacaciones, ha sufrido una infección, se le está tratando, vuelve a su país, a Noruega, periódicamente en la página web se publican determinados comunicados hablando de su salud. Eso tampoco creo que merma mucho la privacidad de una persona y tú vas publicando, no en las redes, no en las redes que son a las que ha acudido ella para decir lo de, fue una mala idea lo del Photoshop, pero yo creo que tienen una página en la que en ese momento pueden actualizar. Con comunicados no pido que entren tanto en detalles, pero que sí mantengan actualizada la información. Está bien, se recupera adecuadamente, nadie le exige que diga que tiene un quiste en tal sitio. No, 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 no. Yo creo que la gente y la sociedad británica y la española y la sociedad europea tampoco quiere tanto. Entiende la privacidad porque el tema de salud es muy complicado, pero sí entendemos algo más. Si entendemos que cuando el príncipe Guillermo se ausenta de un acto muy importante en Windsor donde tenía que hacer unas palabras también a su padrino, el rey Constantino, era una misa de recuerdo para él y dice por razones personales. Los periodistas llaman a Kessington. Kessington dice, no, 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 no es Kate Middleton. ¿Qué son las razones personales para que te ausentes de un acto que era tan importante? Yo creo que ahí se merece una explicación y no se da. Todo es alimentar los rumores. Es una política nefasta de comunicación, que no es nueva, que ya la llevamos arrastrando. No sé si es el tema ahora o será en otro momento, pero claro, no puedes tapar una información de razones personales. Pero estamos hablando en este caso del príncipe heredero, no de su mujer. Es que claro, estamos hablando de qué le pasa a Kate. Las razones personales pueden ser otras. Pero dicho esto, María, y lo hemos hablado, además es un tema que nos apasiona, que es otra de las derivadas de este tema. ¿Por qué nos mola tanto? ¿Por qué nos obsesiona tanto Kate Middleton? Pues también por el... Llamémoslo con su nombre. El morbo de qué le pasa. Y la eclosión de las redes sociales. Y por qué es un debate periodístico, Luz. Sí, es un debate periodístico. Pero una cosa es la comunicación. ¿Por qué no tenemos derecho? Pero una cosa es la comunicación y otra cosa es que tengamos, como dices tú, información actualizada. Además, ha hablado del rey de Noruega. Es el rey. Ella no es la reina. Ni siquiera cuando llegue el momento, digamos que va a tener esa responsabilidad de jefa del Estado. Dicho esto, estamos hablando de la salud física. ¿Qué pensar de la salud mental? No son tan lejanos casos de princesas que han acusado un estrés. Charlene de Mónaco. Charlene de Mónaco, Masako de Japón, Masako de Japón y la propia Diana de Gales. La propia Diana de Gales que durante mucho tiempo en el que no era noticia la salud mental estuvo sometida a un estrés y a una presión brutal. El propio William lo sabe. Quizá, y solamente digo, quizá deslizo la idea de que esta nueva generación de royals, esta nueva generación de los Windsor, no los estoy defendiendo, estoy intentando explicarlo. Estoy intentando explicar que consideren la salud y los detalles, digamos, más personales de esa convalecencia como algo privado. Yo considero que sí que ha habido un error de comunicación y que efectivamente, como decía Rafa, cuando tú no ocupas el espacio, ya lo ocupan otros con otro tipo de teorías. Porque aquí, claro, podemos hablar de todos los rumores que se han alimentado desde que se cortó el flequillo y estaba intentando esperar a que le creciera para salir mona en las fotos, que es una de sus grandes obligaciones como princesa heredera británica. Una cosa es eso y otra cosa es que tenga la obligación de actualizar semanalmente, se me están, sigo bien, sigo bien. Eso me parece bien, me parece un error de comunicación. Yo defiendo que la salud es la última frontera y que tenemos derecho a saber qué le pasa, pero no hasta qué punto, hasta el punto que ella decida. No sé, es mi opinión. En eso estoy de acuerdo contigo, pero mira, tirando de lo que ha sacado a relucir a Masako, el caso de Masako es el mismo, princesa. Y bueno, ella dijo abiertamente, en una casa imperial cerrada, 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 hasta la extenuación, yo creo que es la monarquía más cerrada, y tuvieron la osadía, entre comillas, y el acierto, en mi opinión, de decir, está deprimida y no va a salir en mucho tiempo. Pero le pusieron la palabra, depresión, un problema de salud mental. En esta generación nueva de gente que la salud mental ya la tiene que interiorizar y que no debe estar escondida en el armario, yo creo que todos harían un flaco favor, y en este sentido, le hace princesa de una generación o de otra, de un país o de otro, abordar los problemas de salud mental sería lo que tenían que hacer para normalizar y ayudar a la gente. Porque Charlene de Mónaco fue su marido también, el príncipe, el que dijo, tiene un problema, no le pusieron depresión, pero le dijeron fatiga crónica. Tiene una fatiga, tiene una fatiga. Todo el mundo entendíamos en ese lenguaje que estaba deprimida. Hasta, hasta el príncipe de Mónaco. O sea, quiero decir, que lo que está pasando, en mi punto de vista, en esta monarquía y con el tema de salud, no solo es muy extraño, es muy raro, y tienen el precedente, desde mi opinión, en ser los peores comunicativamente hablando. Una pregunta que os quería hacer a las dos. Perdonad que interrumpa este debate tan interesante que podríamos estar horas. Pero claro, en este caso, el silencio no es ya decir mucho. Quiero decir, cuando sucede lo que sucede, no transmitir, no es también contar mucho cuando se está hablando de la princesa de Gales. Fíjate, yo ahí creo que Kate, y que quiero pensarlo, claro, no sabemos absolutamente nada del funcionamiento interno. Yo creo que Kate ha decidido no hablar, no hablar o no hablar de determinada forma. Yo creo que ahora está reaccionando a la crisis de una forma, primero, torpe y absolutamente fuera de lugar, como fue la fototrucada, que, por cierto, tampoco es tan inusual. Recordemos que la reina Sofía de España recurrió al Photoshop para juntar a sus nietos que, de otra forma, incluso a su propio marido, Juan Carlos I, recordemos aquella foto, aquel crisma, en la que la única forma de que estuvieran todos juntos en una foto, en amor y compañía, era cogerlos de cada uno de una foto antigua y juntarlos. Era tan torpe que se dio cuenta todo el mundo. Ahora parece que la cosa es un poquito más sofisticada. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia fundamental, y lo apuntaba también Rafa, es las redes sociales. Aquí ha opinado hasta el tato. Ha opinado hasta el tato de todos los puntos del globo, porque, claro, hablábamos de por qué nos fascina tanto, casi nos fascina más a nosotros en España que a los británicos. Pero, claro, nos fascina por eso, porque, como decía Rafa, es una persona bella, es una persona brillante, es la joya de la corona, y la joya de la corona está triste. ¿Qué le pasa a la princesa? Si esto es más viejo que el mundo, ¿no? No sé, yo creo que el debate es interesante y que no se va a acabar aquí, porque las fotos de Pascua, la foto de Pascua, y se supone que Kate va a reaparecer en la misa de Pascua británica el próximo 31 de marzo, las carga el diablo. Recordemos que la última foto de Pascua de toda la familia unida española, la familia real, fue en la Palma de Mallorca en 2012, y de ahí el rey Juan Carlos cogió un avión para ir a Botswana y llegó con la cadera rota y el elefante. Ahí lo dejo. Pero voy a seguir, mira, al hilo, no sé si se me permite este comentario, al hilo de la política de comunicación, por ejemplo, en la española, ya has mencionado lo de Botswana, pero incluso cuando lo de Botswana, aquí, la Casa Real Española, hizo, no digo que esto es lo transparente que debiera, pero fíjate en la transparencia, y estamos hablando del rey Juan Carlos, hubo un comunicado con el folio, la coronita, y en el que se decía, el rey se ha caído en un accidente de caza y se ha roto la cadera. En Botswana, no decía, está con Corina ni cazando elefantes, eso no, pero ya daba, 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 daba más datos, de acuerdo que es el jefe del Estado, pero yo me planteo una pregunta, pregunto, ¿era el rey? Sí, jefe del Estado, pero bueno, date cuenta que, bueno, me imagino que el jefe de Estado, sobre todo su salud, es un tema de Estado, eso ya se sabe, pero es que la familia real, cuando tiene unas funciones, aquí son seis miembros, es una familia que está por eso, por ser familia, entonces, al ser familia, las razones personales tienen mucho que ver en una institución que no la elige un parlamento que está ahí, entonces, tú imagínate que a la princesa Leonor, ahora, le pasara algo, se ausentara de los ejercicios de tiro que tiene en Toledo, pues evidentemente, Casa Real, y tiene que hacer Casa Real un comunicado en el que diga por qué se ha ausentado la princesa de Asturias de determinados ejercicios, y lo haría, lo haría, estoy convencida de que lo haría, bien fuera, no irían al detalle de lo que le pasa, bien fuera, un problema físico o un problema mental, entonces, quiero decir que yo cuando decía, lo han hecho, que era la peor política de comunicación vista en una Casa Real, igual exagero, pero es que yo creo que es así, yo creo que es así, mucha gente compartirá conmigo de que no hay precedente de política tan mala de comunicación en ninguna Casa Real, y me estoy remitiendo hasta la de Japón, que por decirlo de alguna forma, es oscura, oscura. No nos vamos a poner de acuerdo. Esa es la idea, pero bueno, los puntos de vista quedan puestos, y yo creo que los que nos están viendo tendrán también su opinión, con lo cual a partir de ahora debatirán en sus casas. Luz Sánchez Mellado, María Majabacas, muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Un placer. Adiós. Bueno, el caso es que ¿por qué nos encanta tanto este tema? ¿Por qué nos encandila de esta manera? ¿Por qué nos interesa, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia y ser una persona que no conocemos absolutamente de nada? le hemos preguntado también a nuestra compañera Mariola Kubels, porque hace unos días nos sorprendía también con un mensaje en el que abiertamente confesaba esta pasión por el tema diciendo esto, estoy enganchadísima al asunto de Kate Middleton, así que por favor, que no paren los hilos sobre este tema, los hilos de Twitter. Bueno, pues hace un rato hablábamos con ella y la preguntábamos justamente esto, ¿qué es lo que tiene este asunto que lo hace tan atractivo para millones de personas en todo el mundo? Yo tengo una teoría y es, la ficción, la buena ficción es capaz de grandes cosas y en este caso concreto toda la ficción sobre la realeza con The Crown ha sido para este tema absolutamente proverbial, es decir, el hecho de que ya nos hayan contado tantos entresijos de esa familia real, que se hayan desvelado tantas trampas, que nos hayan explicado la intrahistoria, el asunto íntimo de una manera tan buena, tan sofisticada, tan glamurosa, hace que todo lo que tiene que ver con la casa real británica nos apabulle, eso por una parte, y luego, porque esta historia en concreto lo tiene todo, tiene glamour, tiene misterio, pone en solfa a las instituciones más hegemónicas y menos digamos, de las que se supone que te tienes que fiar, entonces, todo eso hace que sea apasionante y no es salseo, es algo que va mucho más allá, a mí me ha parecido y yo estoy entregada, es decir, además es que me he leído todo tipo de teorías y de hilos de Twitter, he pedido a guionistas, bueno, he tenido conversaciones con guionistas que se han puesto, Ángela Armero es una de las guionistas que se ha puesto a teorizar sobre esto y ha hecho hilos hermosísimos sobre esta historia, entonces, claro, a mí me parece que lo tiene todo y luego tiene una cosa muy, muy, muy del momento que es la misoginia, es decir, por favor, ¿cómo es posible que todas las mujeres de la Casa Real Británica empezando por Lady Di, pasando con la mujer del Príncipe Andrés, ahora con Kate, con la pobre Meghan que yo era muy, yo ya estaba entregada al asunto Meghan, o sea, yo ya era del equipo Meghan, entonces, ¿cómo es posible que se siga repitiendo esta especie como de ninguneo, de maltrato hacia la mujer que se incorpora a esa Casa Real? Entonces, claro, el tema lo tiene todo, lo tiene todo, Carlos, es decir, el asunto lo tiene todo, entonces, yo estoy, bueno, yo estoy entusiasmada, es más, yo no tengo ninguna teoría, yo no sé nada, no tengo más información que la que tiene todo el mundo, pero yo la estoy, me la estoy bebiendo la información. Le preguntábamos también a Mariola si en este caso, porque escándalos en la corona británica ha habido muchos y polémicas ha habido también muchísimas desde hace años, pero si en este caso ella, como por ejemplo nos contaba Luz que las redes sociales tienen mucho que ver, si en este caso veía algo diferente y eso es lo que nos decía Mariola. Mira, yo diría que es el primer gran escándalo de verdad y luego diría otra cosa, a mí me ha pasado en esta ocasión porque siempre que pasa alguna cosa de estas tú sabes perfectamente de qué medio fiarte porque sabes que hay medios que sí que van a tener información fidedigna. Aquí, la fuente primigenia que sería la Casa Real no dice nada, no aporta ninguna información, la BBC tiene la misma información que nosotros o la misma información que cualquier portal de británico o nuestro sobre este tema y eso hace que tú no puedas ir a ningún sitio, o sea, todos sabemos como cuando quieres informarte de verdad de algo y creértelo tú vas a medios serios que todos tenemos en la cabeza de aquí y de otros lugares y solo te informas ahí. Ahora tú no puedes ir a ningún sitio, yo entraba en el país, pero el país tenía la misma información que tenemos todos. Es verdad que agradeces que no especulen porque yo anoche estaba viendo un programa de televisión en cuatro que se llama Código 10 y no daba crédito porque una cosa es leer hilos de Twitter y otra cosa es darle carta de naturaleza a esas conspiraciones en un medio de comunicación generalista, ¿no? Entonces sí, a mí me parece el gran escándalo y luego otra cosa que ha demostrado esto otra vez es que no se le pueden poner puertas al campo, es decir, tú aquí ya no puedes hacer como que no, como que no te has enterado Casa Real de que esto está pasando, no puedes engañarnos, ya no hay límites, todo es mucho más líquido, la fuerza que ha tenido el hecho de habernos dado cuenta a todos de que esa foto estaba manipulada de una manera tan masiva que también, porque yo recordaba el escándalo de, bueno, escándalo, la polémica con la famosa foto nuestra de la reina Sofía y tal, y aquello fue una anécdota, una anécdota patética, visto lo visto, pero esto ha sido quebrar la confianza, esa foto ha quebrado la confianza en la Casa Real Británica, es que es una cosa histórica, no sé, a mí me parece apasionante, la verdad. Hay una última pregunta que le decíamos a Mariola y esto es verdad que entramos un poco ya en las teorías de la conspiración y es, a ver si va a ser que la Casa Real Británica tiene el control total del discurso y que todo lo que está haciendo en el fondo es de forma intencionada, que lo están haciendo porque quieren hacerlo así. Esto es lo que respondía Mariola. Pues yo estoy, no tengo ni idea, pero estoy absolutamente casi, casi convencida, tengo la certeza de que están desbordados, de que aquello es una crisis histórica que no saben por dónde tirar, que viniendo de donde vienen, que ya han pasado por todo tipo de asuntos malos, peores y peores aún, que en este caso les ha pillado con el pie cambiado porque de verdad que me parece una realidad mediática tan diferente donde el mundo entero puede participar de esto y donde lo que está diciendo el ciudadano medio es, mira, chavales, no, es decir, no, ya no nos vamos a comer ninguna de vuestras historias y desde luego ya no vamos a respetar ese silencio porque o jugamos todos o rompemos la baraja. Entonces yo creo que están desbordados, no creo que sea, no creo que de verdad el silencio este pertenezca a ninguna estrategia, creo que les ha pillado, que creían que no se iba a montar la que se ha montado, que yo no sé quién es el ideólogo de esta desmesura y de esta cosa absurda y yo creo que, en fin, bueno, si nos ruedan cabezas en ese, quiero decir, yo lo decía ahora en Twitter un día decíamos, no querrás, o sea, por mucho, por muy mal que te vaya en la vida, siempre habrá alguien que estará en comunicación en la Casa Real Británica que está peor que tú, cuando te vaya mal piensa en quién está detrás de esta campaña, de esta especie como de, sí, de locura, de desmesura. Mariola Cubels, compañera de Cadena SER, ¿qué hacer cuando se te presenta una crisis de comunicación como esta? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionar desde una Casa Real también? Bueno, Joan Navarro es sociólogo, es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y Ángeles Lario es también profesora de Historia y Monarquía Constitucional de la UNED. Gracias a los dos. Joan, ¿qué hacer cuando tienes una patata caliente como esta? O una sandía, no sé del tamaño, pero ¿cómo empezar a trabajar una crisis de comunicación así? Es brutal, es brutal, Carlos. Es brutal. Yo estoy fascinado, no por lo que ha ocurrido, sino por la fascinación que ha generado. A mí no es el acontecimiento, oye, episodios chungos de comunicación hemos tenido todos. Fotos trucadas es una cosa habitual de las autoridades y sobre todo de las causas reales porque jamás se les ha exigido el nivel de veracidad que se les exige ahora. No estamos ante ningún episodio nuevo, estamos ante una reacción distinta a un episodio muy tradicional. Antes lo habéis comentado ¿qué le pasa a la princesa? Pero a mí me sorprende y me sorprende normalmente que la pregunta de qué le pasa a la princesa la hagan en una aldea perdida en medio de Asia, en una aldea perdida en medio de África, en donde hay una televisión y se está hablando de este tema. Es decir, no quiero ocultar la magnitud de la trascendencia de un asunto de estas características que por otro lado es antiguo y absolutamente irrelevante desde todos los puntos de vista. Irrelevante desde todos los puntos de vista. Pero la fascinación me tiene fascinado. Hay que reconocer, hombre, quiero decir, Carlos, que hasta yo estoy hablando de este asunto, que soy el más antimonárquico de todos los que conozco. O sea, pero intento contestar a tu pregunta. Vamos a ver, desde el punto de vista técnico y esto en la Casa Real tienen especialistas fantásticos que saben de estas cosas, pero bueno, no le han debido dedicar la atención adecuada que también le habéis comentado. Probablemente no hayan esperado una reacción de esta magnitud. Insisto, porque es que creo que nunca se ha producido una reacción de esta magnitud. Cuando tú tienes un pollo de estas características y insisto, es enorme, tú solo tienes una salida y es transparencia y humildad. Transparencia y humildad, esto lo dice el manual, lo enseñamos en la facultad. Transparencia en el sentido de decir, oiga, pues sí, fue un error, se manipuló, se manipuló sin pensar, no lo queríamos hacer, etcétera, etcétera, y humildad en el sentido de decir, reconoce tu papel en el juego de la comunicación. Y quiero acabar esta primera intervención diciendo que creo, y antes he visto el debate de Duz y María muy interesante, fascinante, la verdad, creo que las casas reales son un producto cada vez del famose. O sea, se rigen por las leyes de los famosos, no se rigen por las leyes institucionales, no se les aplica desde el punto de vista de la audiencia, no se les aplica las condiciones que la audiencia le pide, o los electores, o los votantes le piden a una autoridad, a la casa real como institución. Las casas reales ya ni declaran la guerra, ni firman la paz, en realidad ni sirven para nada, más que para construir moda. Y por lo tanto, funcionan con las normas de la moda, y funcionan con las normas de los famosos, y funcionan con las normas de la opinión pública, exige ese halo de belleza, ese halo de perfección, ese halo de veracidad y de honestidad que se les exige a los famosos con los cuales se les está fascinado. Por lo tanto, no confundamos las reglas institucionales con las reglas de los famosos. El problema son aquellas casas reales, y esta es la gran casa real global, igual que tenemos un gran presidente de gobierno real como es el presidente de los Estados Unidos, bueno, pues es una casa que tiene que acostumbrarse a trabajar con las normas del famoseo, con las normas de los famosos, y a los famosos no se les permite retocar una foto, o si lo hacen se les pone a parir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Simplemente. Ángeles, decía Joan, la transparencia, ¿hasta qué punto para instituciones como estas esa transparencia es fundamental para su propia supervivencia en un mundo como en el que estamos ahora mismo? Hola, buenas noches. Bueno, vamos a ver, yo estoy en perfecto desacuerdo con Joan, justamente lo que no tienen que hacer las monarquías es actuar como los famosos, ¿no? El problema está en que, bueno, quizá no es tanto la cuestión de transparencia como el papel de representación de la monarquía ante la nación, ¿no? Y el gran reto en el que se encuentran las monarquías actualmente en este mundo nuestro, bueno, como nos encontramos todos, Como se encuentra la propia sociedad, como se encuentra la propia política, como estamos viendo, todos estos días, ¿no? Con mucho énfasis, pero, y mucho más una institución como la monarquía en este mundo nuestro inter y multiconectado, ¿no? Que requiere, desde luego, un buen trabajo de comunicación, al contrario de lo que decía Joan, lo que hay que hacer es perfilar muy bien, lograr, intentar, intentar ajustar esta institución milenaria, como vino haciéndose a lo largo de todos los tiempos, primero con la propia revolución desatlántica, ¿no? Y logró sobrevivir hasta la democracia y hoy día el gran reto que tiene es ajustarse, como lo tenemos todos, insisto, a este mundo interconectado en el que parece que lo que se quiere es tenerlos todo el día a la vista, ¿no? ¿Qué diría Jorge V, que fue el que empezó a emitir, o sea, cuando empezamos, ya empezó la radio y luego vendría la televisión y cuando empezó a emitir por radio Jorge V y ya decía que en él se quejaba, tengo la cita literal porque es interesante tenerla, dice, en el pasado un rey debía mostrarse respetable luciendo uniforme y no caerse del caballo, ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos, esta familia se ha visto reducida a la más baja y plebeya de todas las profesiones, nos hemos convertido en actores, ¿no? y es interesante la película del discurso del rey, ¿verdad? Donde se recoge precisamente esta necesidad de contactar a través de los medios con la población a la que se representa y esa dificultad de mantener el equilibrio entre la representación discreta, neutra, global de toda la población y la presencia hoy cotidiana en las redes como parece que se exigiera, ¿no? Es muy interesante, es difícil y es interesante hacer este análisis y es obligado una reestructuración en el aparato encargado de la comunicación de cualquier institución, diría, no solo de la Casa Real. Joan, no sé si quieres comentar algo. Sí, Ángeles, Ángeles, yo quiero decirte que yo no sé si estoy muy de acuerdo conmigo mismo, que yo cuando he hecho la descripción anterior lo que quiero decir es cómo la gente interpreta estas cosas y por qué la gente crea estos climas fantásticos de fascinación por ese tipo de noticias. Intento interpretar el sentido cotidiano, el sentido de la opinión pública, el sentido de las personas. Intento interpretar cómo ha cambiado la relación que los ciudadanos, los electores tenemos con nuestras autoridades y cómo ha cambiado la relación y el principio de respeto de autoridad que se tiene con respecto a una cosa tan anacrónica como son las Casas Reales. Otra cosa es si tú me dices qué tendría que hacer si yo fuera el director de comunicación de la Casa Real, pues entonces estaría muy de acuerdo contigo, había que construir más seriedad, había que establecer límites a la privacidad, había que intentar explicarle a la opinión pública cuál es el sentido de representación estatal y todo esto es más o menos sencillo. Ahora, ¿qué ocurre? Que como la sociedad inglesa y mundial y probablemente más la mundial que la inglesa va a responder a esas indicaciones de la Casa Real simplemente entendiendo que estos señores son famosos, son famosos y le van a aplicar los criterios de los famosos, no les van a aplicar los criterios de los reyes porque antes los reyes tenían poder y por lo tanto respondían ante la figura simbólica del Estado. Hoy, ni los reyes tienen poder ni las figuras simbólicas de los Estados pintan nada en la opinión pública. Nos guste o no nos guste, insisto, yo no digo que me guste, digo que es así, digo que la gente responde a estas cosas de otra manera y por lo tanto podemos tener una Casa Real que lo haga realmente bien y yo auguro cuál es el resultado de hacerlo realmente bien, desaparecer de la opinión pública, desaparecer, porque estas cosas son las que les fascina a la opinión pública, que se comete un error, es que convierte a la princesa, el error de la princesa la convierte en plebeya, la aproxima, la hace cercana, la entiendo, es igual que puede pasar en cualquier familia de cualquier casa, por eso en medio del Congo entienden el debate con respecto a una princesa porque todos tienen una familia, si volvemos a las normas institucionales serias, de comportamiento rígido, de, oye, qué tenemos que mostrar, qué no tenemos que mostrar para poner en valor el valor simbólico del Estado, se puede y se debe de hacer y la consecuencia me temo que va a ser el ostracismo, que es lo que la opinión pública cuando se cansa de un famoso deja de mirarlo, así de sencillo, pero Mariola, perdón Ángeles, y yo tampoco estoy muy de acuerdo conmigo mismo en estas cosas. Apuntando un poco por lo que decía Joan, sí que yo también me pregunto por qué a los presidentes del gobierno, a los primeros ministros realmente no les exigimos saber qué están haciendo en cada momento porque les suponemos que trabajan en las cosas del país, como que tienen trabajo que hacer, no sé si esa es una de las diferencias que hay con las casas reales donde igual no sabemos descifrar qué hacen salvo estar de cara al público. No sé quién quieres que intervenga. Interven tú y... Bueno, pues... Sí, pues nada, creo que... Bueno, por ahí van un poco las cosas, pero daros cuenta, yo pondría aquí el foco en que decimos primero ministro, creo que la comparación aquí debería hacerse con la presidencia de la república y no con la presidencia de la república presidencialista de Estados Unidos porque el presidente de Estados Unidos es, además de jefe del Estado, poder ejecutivo y también hace esas cosas y tal, sino con los presidentes de las repúblicas parlamentarias que hacen el mismo papel que el rey constitucional. No en vano son tan tomadas en realidad del modelo que se inició con la monarquía constitucional del XIX y que cuando se transformó en república adoptaron el mismo papel un poco absurdo desde mi punto de vista o sea, la república puede ser presidencialista perfectamente porque es república y que sea parlamentaria es un poco anómalo pero un presidente de la república parlamentaria es decir, en Europa hace el mismo papel que el rey constitucional o sea, que entonces también tendríamos que hacer desaparecer a los presidentes de las repúblicas con ese mismo argumento y sobre todo la pregunta es ¿y por qué no se les crea esa curiosidad esa curiosidad respecto a los presidentes de lo que hacen de lo que no hacen de los errores de los posibles claro, es verdad que aquí está el punto este de la institución ¿no? de la institución de la monarquía permanente hereditaria familia que tiene que ver con la familia en el que además entran mujeres como decía una compañera anteriormente que me parece un factor que hay que tener en cuenta y no hay que despistar porque atrae mucho más ya se debatía aquí en la prensa por ejemplo las esposas cuando son esposas y no primeras ministras de los primeros ministros o las reinas en el caso de visitas internacionales visitas diplomáticas y tal como la observación que hace el público es el traje que lleva si una está más elegante que otra o sea que este factor de enfocar mucho más a lo femenino para ver si cumple unos determinados cánones todavía en esta sociedad así organizada también tiene que ver con este con este encanto extraordinario que produce una noticia de este tipo que en realidad no tiene ninguno nada más que el de saber efectivamente y que quizás sí sería obligado informar de la calidad de la salud de la de la de Kate nada más o sea nada más pero vivimos en este tipo de sociedad y todavía nos falta mucha organización dentro de ella de esta sociedad de redes a todos los niveles como para poder controlarnos y controlar este tipo de fenómenos ¿no? Cierto totalmente déjame Carlos decir una cosa nada más contestando el tema de la privacidad mira porque a los presidentes del gobierno no se les exige a los presidentes que a las presidentas sí y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Ángel y se ha comentado antes aquí hay un componente de misoginia pero bueno eso es un componente de misoginia que tiene la población cuando se dirige insisto y vuelvo a decirlo también a las famosas ¿vale? no es distinto no es distinto es feo en todo caso pero no es distinto pero ¿por qué no le pedimos a un presidente de gobierno que esté informando permanentemente sobre su privacidad sobre su estado de ánimo y sobre su salud porque la promesa del presidente del gobierno es una promesa ejecutiva es una promesa de oiga yo vengo aquí a resolver determinados problemas bueno dicho esto y luego se alarga muchísimo más porque nos gusta mucho meternos no en los problemas sino en los detalles de los debates con respecto a los problemas la dificultad que tienen las casas reales es que su promesa no existe su promesa es el entretenimiento con la vida privada de sus miembros es distinto la casa real en un tiempo tuvo la promesa de la simbología del poder pero porque eran poderosos ahora no son poderosos las constituciones les han echado de cualquier tipo de capacidad de decisión por lo tanto la promesa ante la ciudadanía el por qué existe la casa real inglesa tiene más que ver con el entretenimiento y con la tradición y con la estética inglesa que con la utilidad de gobierno por lo tanto si tu promesa es el entretenimiento y la vida privada y luego resulta que te preservas o estableces un principio de protección con la vida privada lo puedes hacer está bien hacerlo y la consecuencia puede ser que simplemente le abandone la opinión pública juegan con la opinión pública también los miembros de la familia real a veces más a veces menos pero cuando quieren conseguir en la opinión pública ese cariño que los ciudadanos tienen que darles a las casas reales lo que hacen es un ejercicio de exhibición no de poder porque no tienen pero sí de simbología que somos una familia a la que hay que imitar bueno a veces le sale bien a veces le sale mal por tonterías como un retoque de estas características estamos todo el mundo hablando de esto y también lo digo una cosa dentro de un par de semanas eso será una anécdota graciosa que podremos contar y la casa real seguirá exactamente igual que ha seguido hasta la fecha bueno ha sobrevivido hasta la muerte de Lady Di pues vamos como para no sobrevivir a esto eso os quería preguntar también si creéis que este tipo de polémicas son consumo de medios de comunicación de programas como el que estamos haciendo hoy y que no alteran el ritmo de las instituciones o esto va dejando huella y puede marcar el futuro de una institución como la monarquía británica a medio plazo Ángeles sí yo creo que tiene mucha importancia porque a pesar de que parece que la tendencia es dejarlos como un fenómeno de moda y demás no es así es una institución igual que la presidencia de las repúblicas parlamentarias con las mismas funciones tiene función institucional función del poder neutro moderador de juego entre las instituciones y no tiene por qué tomarse como otra cosa es verdad que la pompa el boato siempre ha existido en la monarquía y en la república francesa en el presidente de la república francesa también como representativo de toda una tradición una simbología de otras épocas que quizá pues es a lo que me refería ahora al principio que ahora hoy día se necesita reformar sin duda pero los medios los medios claro imaginaros que en el siglo XIX cuando comenzó la monarquía constitucional el mayor avance fue salir del palacio a la nación digamos a los lugares de la nación eso era el mayor avance querían conectar con la nación y lo hacían a través de viajes etcétera las ceremonias que se hacían públicas a partir de como dije antes la radio y la televisión pues la propia monarquía fijaros que el primero como dije antes que ya empezó a emitir el discurso de Navidad por radio fue Jorge V y luego ya claro con la curiosidad de la BBC que nació con el impulso oficial el apoyo de la corona para organizar la programación de acuerdo también a las necesidades de Gran Bretaña etcétera y así funcionó precisamente como monopolio en este sentido hasta como ha mencionado Joan la entrevista con Diana la entrevista que hizo Diana en la BBC y que efectivamente acabó en el 96 con ese monopolio porque fue no gustó no era lo que estaba previsto y Diana es precisamente en este caso la que inicia o la que fue ese fenómeno el que empezó a coquetear podríamos decir con la con los medios con la población a través de los medios en este caso radio y televisión y como salió salió bastante mal la cosa verdad pues imaginaros lo que lo que es bueno y de hecho recordemos también la reina Isabel II había iniciado este acercamiento ya a través de la televisión ya no solo la radio a través de la de la televisión con la retransmisión de la boda de su boda y luego intentaron un paso más allá el retransmitir una un intento de divulgar su vida cotidiana con ocasión de la investidura del príncipe Gales en el 69 y también se cortó en seco porque aquello también se se iba de las manos y luego ya como acabamos de decir llegó Diana y con este problema con las que creó su relación con los medios hoy día imaginémonos lo que es esto hoy día con la con las redes o sea que efectivamente es importante yo creo que es decisivo y es hay que tener en cuenta la necesidad como dije insisto de reajustar de regular de mantener en un ámbito profesional la visibilidad del rey y de la familia de la familia real porque es algo como vio Isabel II cuando intentó estos avances que se le va de las manos con mucha facilidad y vuelvo a insistir no solo no solo la monarquía sino todas las instituciones porque es verdad que le decimos la monarquía es que es permanente pero todas las instituciones son permanentes lo que pasa que en la monarquía se tiende a confundir mucho más la institución con la persona pero cuando las personas actúan desde las instituciones de una manera mal medida a través de las redes hoy día a quien dañan es a las instituciones que las instituciones se supone que sí han de permanecer o sea que sí es absolutamente relevante Joan no sé si quieres apuntar algo más bueno estoy muy de acuerdo con lo que dice Ángeles en el fondo yo creo que las instituciones hay que preservarlas y no hay que frivolizarlas yo es lo que creo lo que escucho en este mensaje hay que profesionalizar la comunicación de las instituciones en este caso de las casas reales es exactamente igual que se profesionaliza la comunicación de los presidentes del ejecutivo de los líderes de los partidos parlamentarios no hay duda al respecto pero probablemente lo tengan que hacer con técnicas distintas de las de los ejecutivos porque la opinión pública los ve con ojos distintos de los de los ejecutivos y hay que estar siempre al servicio de la opinión pública vivimos en democracias de audiencias ya no vivimos en democracias de partidos políticos ni en democracias de élites vivimos en democracias de audiencias y eso aplica a todo el conjunto de las autoridades públicas situaciones como esta pueden repercutir en la fortaleza de la institución sí ya mejor porque el nivel de popularidad de la casa real de estos días en el mundo es extraordinario frívolo pero extraordinario eso tiene un enorme valor un enorme valor para la institución un enorme si lo tuviéramos que cuantificar en términos de publicidad de la monarquía y en términos de turismo que le va a llevar al país esto tendría un valor extraordinario ¿qué hacemos a estas horas hablando nosotros de la casa real inglesa? ¿qué más nos da? ¿cuánta gente que nos esté escuchando va a querer ir a visitar el palacio de Battingham los próximos días? Muchos por lo tanto está haciéndole un servicio al país no le está perjudicando a la monarquía es verdad que si lo hacen mejor nos daría menos sustos pero igual que acabamos de ver unas imágenes de Lady Di con una chaqueta con la bandera americana la bandera americana en medio del palacio de Battingham esta también es una casa real que sabe aproximarse al pueblo que sabe aproximarse al pueblo inglés y a la audiencia mundial yo creo que las casas reales mientras no tengamos grandes crisis económicas que son las que cuestionan las instituciones tienen un futuro bastante garantizado porque son muy televisivas generan muy noticias muy visuales y además están dentro de lo que es el conjunto de la política que cada vez por desgracia quiero dejarlo bien claro por desgracia es más frígola Joana Barro Ángeles Lario muchísimas gracias a los dos por esta charla ha sido realmente interesante gracias muchas gracias muchas gracias adiós bueno si volvemos al inicio acordaros que todo esto empieza a partir de un comunicado por una operación abdominal y una foto una foto retocada por la propia Kate Middleton a lo largo del programa lo habéis ido viendo no es ni la primera ni va a ser la última foto retocada por alguna de las personas que participan de esa imagen nuestra compañera Belén Hernández ha hecho un recopilatorio de casos verdaderamente sorprendentes algunos históricos que parecen inimaginables de retoques fotográficos que con los que convivimos y que han pasado a la historia son estos desde que se publicó esta imagen ha dado mucho que hablar es un ejemplo de que el retoque fotográfico no es exclusivo de las campañas de publicidad o del mundo de la prensa rosa también lo usan instituciones líderes y dirigentes políticos la casa real española también tiene unos cuantos ejemplos quizás el más evidente es esta felicitación navideña de 2005 en la que parece que no consiguieron juntar a todos los nietos en 2006 los entonces príncipes de Asturias hicieron esta felicitación navideña de Leonor que se hizo viral porque le faltaba una pierna en 2022 se publicó una foto de la visita familiar a Juan Carlos I en Abu Dhabi en la que ocurría algo parecido en este caso la familia real tuvo que publicar esta otra foto para justificar que el nieto del rey estaba ahí de verdad hay imágenes que generan dudas el mundo publicó este montaje en su portada en 2010 asegurando que estas fotos estaban retocadas desde la institución aseguraron que no que esta es la cara de foto del rey y está acostumbrado a posar así para evitar polémicas futuras los retratos de Felipe VI se hacen a cuerpo entero y cambiando las manos de posición y si nos centramos en líderes políticos hace unos años Associated Press destapó que el gabinete de Fidel Castro había difundido estas imágenes retocadas del mandatario para atenuar los síntomas de vejez con este montaje de Christine Lagarde pasó algo similar el Telegraph desveló que en esta portada cuando era ministra de Francia le borraron las joyas para que pareciera más austera en este otro caso la foto original también se difundió y fue evidente que algo fallaba en una visita de Obama a Egipto un medio egipcio colocó por delante a Mubarak y aunque retocar un cartel electoral para salir más favorecido es una práctica frecuente en Francia Juliette de Casuance lo llevó demasiado lejos estas son algunas de las aventuras con el Photoshop que se acabaron descubriendo pero no todos los retoques son tan evidentes quizás si esta foto se hubiera publicado en otro momento menos mediático sus retoques habrían pasado desapercibidos porque en tiempos de inteligencia artificial es más fácil que los cambios que los líderes hacen a sus fotos puedan ser imperceptibles Bueno, Moe Atitar es el redactor jefe de fotografía del diario El País Moe visto lo visto ¿qué va a pasar? ¿la tecnología va a matar el periodismo gráfico? Esencialmente de periodismo gráfico sino de una fotografía de parte que manda una institución como es Quinsington Palace para dar una suerte de casi prueba de vida sobre lo que le estaba pasando a la princesa Kate Entonces el periodismo en estos parámetros no se mueve o sea en el fotoperiodismo el retoque no hay cabida un retoque que vaya contra la veracidad los intereses de la Casa Real no son los de la veracidad como hemos podido ver y eso sí que socava porque al final la opinión pública mete a todo en el mismo saco y en esta época de bulos en esta época de tantos bulos que una institución que pretendidamente es tan creíble vaya contra la veracidad publicando una manipulación tan burda pues se socava a todos y nos socava también a los fotoperiodistas Porque no hay retoque aceptable o sí se puede retocar una foto ¿Dónde está el límite de lo posible digamos dentro de los códigos éticos? Dentro de los códigos éticos fotoperiodísticos esta foto es inasumible ¿Por qué? Porque está manipulando la realidad está llevándola contra la veracidad de la foto está tomándola contra la toma En el fotoperiodismo ¿Qué hay? Tienes que hacer unos retoques mínimos ¿Qué retoques mínimos son? Contraste niveles pero tú no puedes alterar la realidad de lo que no has captado con la cámara y en esta foto es evidente que esto sucede porque insisto esto no es fotoperiodismo esto es una foto que emite una institución que nosotros la opinión pública cree que es veraz pero ya estamos viendo que no es veraz esto se solucionaría muy rápido si dejaran a los fotoperiodistas hacer este tipo de fotos y un acceso mayor a las casas reales a las instituciones a los partidos políticos porque al final lo que está pasando en muchas democracias y en España nos está pasando todos los días a los medios es que las instituciones como las casas reales como los partidos políticos ministerios gobiernos nos envían las fotos de parte nos envían directamente las fotos porque no han dejado acceso a los fotoperiodistas los fotoperiodistas tenemos un código ético estricto en cuanto a esto y no podemos manipular sin embargo las instituciones estamos viéndolo claramente si sus intereses no son los de la veracidad esto que mencionas claro es cada vez es un problema creciente el hecho de que cada vez haya menos acceso a fotografías oficiales a actos en los que habría que haber una independencia por parte de periodistas haciendo fotografías eso es cada vez más complicado de lograr o es un caso concreto este de la casa real británica que queda aislado dentro del universo de lo que es la monarquía británica es cada vez más creciente porque es cada vez más creciente ha habido un punto de inflexión en la pandemia en la pandemia como no podíamos ir los fotoperiodistas las instituciones descubrieron que ellos podían hacer esa fotografía de parte y que iban a estar publicadas en todos los medios de comunicación y no no es solo en Reino Unido vamos a un ejemplo de esta semana esta semana hemos publicado los medios de comunicación en España incluso en algunas portadas las fotografías de las maniobras a las que ha asistido el rey y para ver las maniobras de la princesa de Asturias con el ejército de tierra y eran fotos de parte no han dejado ir a los periodistas a hacer esas fotos o a un grupo reducido de fotoperiodistas no, no han sido unas fotos proporcionadas por la casa real es un ejemplo claro de esta semana en este caso hemos hablado mucho también de lo que es el poder de las redes sociales a la hora de divulgar todo esto y de hacerlo prácticamente un debate global en el caso de la detección de los errores aquí también participa mucha más gente de lo que podría ser hace unos cuantos años cuando las redes eran una cosa mínima ¿no? Absolutamente el escrutinio de las imágenes antes lo teníamos que hacer los profesionales y los que nos dábamos cuenta de los bulos éramos los profesionales esto debería seguir a mi juicio así hemos visto en este caso en el caso de Kate que hemos fallado todos las agencias los medios que hemos publicado porque no hemos establecido un escrutinio ¿de dónde salía el escrutinio? cuando esta foto se publica lo que yo llamo inteligencia colectiva es decir muchos más ojos gentes mirándola son las que en redes sociales dicen oye señores aquí hay una manipulación y es entonces cuando los medios reaccionamos cuando las agencias lo retiramos pero el drama aquí es que los mismos profesionales no nos hemos dado cuenta de dónde estaba el error y dónde estaba el fallo de dónde estaba la manipulación y eso seriamente nos lo tenemos que hacer mirar todos tenemos en la cabeza los filtros que utilizamos en Instagram las formas de manipular fotografías de los teléfonos pero a nivel profesional ¿hasta dónde se puede llegar? ¿qué herramientas se empieza a ver o qué herramientas existen que son desconocidas para la mayor parte de nosotros con las que se puede alterar ¿hasta qué límite una imagen? se puede alterar no solo alterar porque la alteración o sea toda fotografía requiere una cierta dosis de manipulación en cuanto al encuadre en cuanto a si vas a usar una luz artificial en cuanto al contraste vale porque estás manipulándole la realidad la estás cerrando aquí el programa estamos hablando de que ya estamos llegando con la inteligencia artificial a una creación absoluta desde cero de imágenes que ni siquiera existen eso ya es que vamos ya muy por arriba de eso entonces volvemos otra vez al inicio de la conversación al final solo nos queda el componente ético y profesional de los fotoperiodistas del fotoperiodismo del periodismo en general de que esto no se puede permitir todo lo demás todo lo que hagamos nosotros en nuestra vida privada lo que haga alguien que no tenga que trabajar con la veracidad pues está como divertimento como cosa maravillosa como engaño hacia sus familiares hacia sus amigos bueno no hay problema en el retoque el retoque es divertido la manipulación es divertida ahora nosotros en el aspecto fotoperiodístico eso es inadmisible ¿qué problema tenemos ahora? que con la inteligencia artificial eso está al alcance de cualquiera y que es casi indetectable de hecho yo creo que de esto solo nos salva de la tecnología la inteligencia artificial para crear imágenes solo nos va a salvar la propia inteligencia artificial que nos ayuda a detectarlo wow sí tremendo tú te encuentras con cada vez más imágenes alteradas modificadas artificiales que te sorprenden de alguna forma o sea que esperabas no encontrarte las donde las has visto o mira Carlos hace cosa de seis meses se empezó a hablar claro un año se empezó a hablar de imágenes creadas por inteligencia artificial y esas imágenes eran hiper megaburdas tú veías a gente con seis dedos veías sombras veías tal y a ojo de un profesional esto se detecta fácilmente la evolución ha sido tan tan brutal que en esta cosa de un año seis meses ya cada vez es más imperceptible entonces solo existe una manera de frenarlo eso que es establecer fuentes de credibilidad o sea aquí el drama en el caso de Kate es que una institución que presuntamente tiene que ser creíble nos ha mentido entonces ahí está el problema que nosotros como fotoperiodistas como medios tenemos que asentarnos en nuestro trabajo basado en la ética y en la veracidad si no es la única herramienta que nos va a salvar de la inteligencia artificial me voy a titar no me digas cuáles pero me imagino que tienes ya decidida la foto de mañana o no todavía no sí sí totalmente vale no sé cuál pero iremos con Puigdemont ah muy bien fenomenal pues nada primicia aquí en el programa gracias Moe un saludo bueno pues aquí terminamos gracias a todos los que nos habéis seguido en directo desde el canal de televisión del país desde la página web del periódico Cadena Ser o Half Post ya sabéis que volveremos la semana que viene con más actualidad probablemente la semana que no perdón la semana que viene Semana Santa no estaremos aquí así que la siguiente seguramente ya tendremos una imagen pública de Kate Middleton para entonces así que nada pasadlo bien en vacaciones y descansáis hasta otra gracias a todos los que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.